¡He vuelto! ¡Hey! Bienvenidos a una vez a este canal. Hoy les traigo un nuevo video de Minecraft. En el video pasado de Minecraft, buscamos el portal de Lend y lo encontramos. Hoy toca vencer al dragón. Así que comenzamos con el video. ¡Yujuu! Bueno amigos, ya estamos aquí en Minecraft. Ya ven que me quedé aquí también. Me quedé aquí encerrado. Pues entonces vamos a intentar... No sé si sea fácil, pero es dificilísimo matar al dragón. Así que vamos a intentar matarlo. ¡Me voy a matarlo! ¡Ya salí! ¡Ya salí! ¡Ya lo vi! ¡Ya está! ¡Ya salí! ¡Ya salí! ¡Vienen! ¡Llegué! ¡Suscríbete al canal! Después ya de morir, fui a una mina, me creé una espada, una armadura, mi oscuro, todo lo tengo de hierro. Y fui por un montonal de arena para poder construir y no gastar mi pico. Así que vamos otra vez a intentar matar al dragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Trabajo de mí sobre el cero ¡Nada! ¡No! 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 ¿Por qué tan poquito? ¡Derrotamos con el Dramon, amigos! ¡Muy bien! A ver, volvemos a poquito Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video Si es así, dejen su like Suscríbanse al canal con la campanita activada para no perderse ninguno de mis videos Ahora sí, nos vemos en la próxima ¡Yuhuu!